Bueno señores vamos a hacer lo que son las masacres o destrucciones que así se llaman en este juego Aquí pueden ver la primera Voy a darle la ubicación aquí para que la encuentren en un callejón Y si mal no recuerdo es con pistola, vamos a ver Ok 20 Cholos Les recomiendo que para la masacre ya hayan realizado las misiones de Ambulancia aérea Y de las misiones de la masacre que están llamadas Y de salud La masacre masacre está teniendo mucho daño No te lo puse Y de enero, no te lo puse No te gusta No te gusta Incompete mi familia Miren aquí donde se activa la calaverita Para que se vean, solo tienen que presionar la X Y darle hasta capas de caer destrucción y la tienen Y también a superar una masacre y se pone de color azul, indicando que ya lo hicieron y no tiene ese orden y vamos a hacer la siguiente bueno señora la siguiente masacre se encuentra en la estación de policías creo que se va a entrar por aquí voy a dejar la moto aquí vamos para arriba esta es como una katana creo que era miradlo ahí no puedo matarme, estoy indestructible no hay gente que hay que traer disrespecate mi familia, te te hagan ok voy a chupar el pezón a un chango ok ok ya pero ya vengo a la un chupo si ok hice no se no Oye señores, cuando ustedes ven la masacre, se ponen de color azul indicando que ya lo hicimos Y también pueden repetir las besos que quieran porque no desaparecen Ya me falta un 6 El juego tiene un sistema de combate muy raro porque cuando te dan el primer golpe ya tu estas Debe perdido como quien dice Disrespect mi familia, te te culpo ¿Quién estamos chaciendo? ¡Hey! ¡No te salgas punk! No te salgas, no te salgas No te salgas No te salgas El que te da el primer golpe ya tu esta bendigo Por eso puedes hacer lo que quieras No te salgas No te salgas No te salgas Me enseñar a ver a donde esta Vamos con la siguiente Vamos con el ambiente masacre Es muy bueno Por aquí Me voy a subir con la moto Vamos a subir Y no me he ido Y aquí estoy Me voy a enseñar a ver la ubicación que esta encima de un edificio aquí Vamos a empezar Este es como un frango tirado es bastante dificil Vamos a disparar de lejos 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 Vamos a disparar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡My Iguana Angelina died! ¡Suscríbete al pezón! ¡You better be americano! ¡YES, qué death time! ¡AUGH, YOU DON'T LOOK YO! ¡Está bien por ti, pig! ¡Suscríbete al pezón! ¡Freeze, pig-haig! ¡Last night was bien pedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miren ahí donde está la calaverita! Y vamos con la siguiente masacre Llegamos a lo que es la siguiente masacre Se quedan subiendo por aquí Quieren luchar a la cual ya si no tienen loco Aquí esta Llega no fue tan bien Aquí esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner la ubicación ahí con la calaverita y vamos a continuar con la siguiente masacre Bueno, ya estamos con la siguiente masacre que está aquí arriba en la ubicación en la ubicación voy a traer un AK-47 ok 25 moteros yo creo que voy a hacer que me voy a meter por acá, para el fondo para que no me aparezca moteros por la espalda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 mace気 ¡suscríbete! ¡Me salgo・ ¡cumiendo! ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos con la siguiente masaje A ver si nos ponen esto El ahí arriba encarama Vamos con la siguiente Bueno, vamos con la siguiente masacre Puedes ver la moto Eso es la masacre anterior Miren, aquí la que ya hice Vamos con la siguiente, se encuentra Subiendo por aquí Puede destacar 47 Esta A ver que no me acuerdo bien A mí desde allá Creo que es el sitio ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Con este es el 1x como este helicóptero ¡Suscríbete! 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 Tengo que tener cuidado como me queda poca vida. ¡Suscríbete! No debe de que... No debe de que... Hay un vehículo más... Porque hay un estacionado... En la ubicación aquí, que están cerquita estas dos. Ahora vamos con la siguiente masacre. Vamos con la siguiente masacre. Se encuentra... Ubicada aquí en el cuadrito. Arriba de un edificio. Ustedes pueden ir... Con un helicóptero, pero yo voy a entrar... Por aquí con una moto, para hacerlo más... Rápido. Me voy aquí por la derecha. ¡Uepa! Me voy a matar. Bajo por aquí. Y aquí está la masacre. Me subo. Voy a tirar con la moto para... No. No. Podre mía. Me voy a tirar con el cuadrito. Y aquí está. Me voy a matar al cuadro para que... No. 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 No hay problema, hay policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más por el siguiente massacre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a buscar a Sanchez en mi lugar Y le falta uno Ponenle la ubicación, mirenla Mirenla y la calaverita Vamos con la siguiente masacre Vamos a ver Vamos a ver con la siguiente masacre Que ya lo pueden ver Aquí frente a la estadia Luego Está siendo alguien Sánchez blindada Que la voy a necesitar Diemos desde 1995 Vamos a ver 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 La ubicación aquí Frente al estadio Ahora vamos con la siguiente masacre Ahora vamos con la siguiente masacre Se encuentra aquí Dejame decirle que la masacre anterior Que era esta No se me grabó No se me grabó El programa no No lo grabó Pero bueno Esa era De matar 20 moteros Desde un vehículo Y en este Yo usé la La Sánchez blindada Para acabar la mas rapido Que es esta La que tengo aquí Pero bueno Para 20 moteros Pero normal Vamos a creer Cien editrices No sé No sé Fismo Sí No sé D Bueno No sé Más ah, falta 9 el problema fue que yo vine sin chave no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vamos a poner la ubicación, mire la y Y vamos con la siguiente Bueno gente, vamos a hacer un carro de siguiente masacre Que para ella necesitaríamos un helicóptero Bueno, si yo no, vamos a poder estar Llegar con una moto haciendo saltos, pero No es lo que voy a hacer yo ahora Voy a seguirme por la vía fácil Vamos a subir a la estación de policía Que es aquí Justo al lado de esta masacre Bueno, justo arriba Me lo voy a llevar Me voy a ir hacia la derecha Estaba tan de cerca Esta masacre es algo difícil porque es como una escopeta Mira, veinticinco moteros, entonces a veces esta escopeta no mata de un tiro Esta escopeta no mata de un tiro Mira, es esta escopeta no mata de un tiro Justo al lado de esta escopeta no mata de un tiro no 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 está no vamos a poner la masacre mira la hay aquí arriba y esa era la esa fue la última de la primera isla ahora vamos a continuar con la segunda ya vamos llegando aquí a la siguiente masacre que es esta solo es exclusiva de la versión de play 2 voy a coger este corazón hay una cuanta masacre que es una exclusiva de esta de aquí es exclusiva de play 2 y creo que esa también hay una cuanta más que yo luego averiguo y les se lo cuento tenemos que destruir 15 vehículos no sé abre ahí tiene que venir por aquí por aquí arriba hay dos voy a ir para no voy a ir para acá no 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 vamos a ver nos faltan 10 vamos a ver nos faltan 10 vamos a ver nos faltan 10 vamos a ver tal vamos a ver Esa es la mano, pero... Bueno señor, ya me llamo la siguiente masacre que se encuentra por aquí Acabo de destacar que esta masacre de aquí esta es exclusiva del Play 2 hay otra que son exclusivas que se las voy a estar enseñando en el final del video y esta yo creo que tambien es exclusiva del Play 2 no me acuerdo, pero... al final del video les dejaré saber cuales son exclusivos ok, perfecto por aquí hay dos que me vienen, que maravilla entonces yo lo que voy a hacer, voy a agarrar a mi carro me late bien ese asiento es en este carro ahora no me disparará ahí ok, no se mueve ahí no se mueve ahí no se mueve ahí porque aquí casi no aparece un vehículo me atropellaré no se mueve ahí si me ofrecemos te aceristo se mueve ahí estoy cometido aquí no 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 ¿Qué es lo que está pasando? Parece que no hay nadie. ¡Vamos a matar a alguien! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una pistola y más de lo que pasa Pero... Voy a pegar la... Ahí tenemos... Ahí está... Lo bueno de esta pistola es que manda de un tigre, lo malo que... ¡Hey! ¡Hey! ¡Porque estoy en... ¡No! ¡I'm gonna shut up! ¡Your life is about to inspire you! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! y la ubicación de la masacre mirenla ahí, ahora procedemos con la siguiente bueno señores estoy aquí en la siguiente masacre, se encuentra aquí pegadita a este edificio pero necesito un vehículo para poder subir, me voy a agarrar a la locomilla, me voy a agarrar tirado para asegurar ok perfecto que hay que tener que tener un 27 1 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete! ¡Ah, watch this, girls! ¡These stones! ¡Johanna Hugo! ¡Stinky term! Put the phone for yourself! ¿Una la poma por la poma? ¡You have every right to shoot! ¡It's not a rehearsal! ¡I'm gonna fuck you up! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vamos a pasar aquí, voy a bajar a mi moto y me voy de aquí Entonces, miren ahí, la ubicación de la masacre Vamos con la siguiente Vamos a dejar aquí cerca de la siguiente masacre Dejamos en cuenta adentro de esta estrellita ok se encuentra adentro del centro comercial tienen que tener cuidado porque miren voy derechito por aquí aquí adentro como que miren la pico derecho viene verdad pero antes de iniciar lo que voy a hacer voy a venir aquí a comprarme un chaleco no tengo grabamos de la masacre, esta masacre es un poco dificil pero nada del otro mundo tenemos una mata de 70 chalecs lo bueno que esta arma mata de un tiro no 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 un lo vamos a poner la ubicación con la calaverita, mirenla ahi y pasamos con lo siguiente ahora ya estamos aquí, vamos con la siguiente masacre aquí en el campo de golf hay dos, voy a saltar por aquí para no perder mis armas por aquí hay una ya la pueden ver justo en medio de esta cancha entonces lo voy a ver nueve aquí hay dos, pero esta va a ser la junta veinte Sharks dos mejor no 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 Ahora vamos a ver qué es lo que está aquí arriba, dentro del pajao. El control de la seguridad es activada. Voy a ir rápido y por... Ah no puedo perder, por tirano Si me pierdo mucho tirano No sé, yo me voy a... Me voy a subir aquí That ain't much there you mean I want you guys to come around here Come on! Shut the fuck up! Stop! To me! This train stops here You have every right to shit yourself You have every right to shit yourself You gotta fire in the hole Come down here Last chance to draw a breath What's up? Okay, you know the score We hit, we suffer Look at the location there Go up And now we're going with the next We're going to get here to the next Let's go Let's go Come here You can see I have to destroy 10 vehicles For the minigun This is quite easy This minigun is a very powerful weapon I'm getting victims there This might sting a little This might sting a little I'm going to get it most of the notes That's loud That's loud I'm going to get there It's so loud vamos a poner el medio de la ubicacion ahi y vamos con la siguiente bueno ya vamos a llegar a un lugar siguiendo masacre se encuentra aqui arriba y vamos a poner el medio de la ubicacion y vamos a poner el medio de la ubicacion y vamos a poner el medio de la ubicacion y vamos a poner el medio de la ubicacion despacio deposito ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerle la ubicación Mirenla ahí arriba Y vamos a colgar Siguiente También estamos aquí en la siguiente masacre Cuenta por aquí Oculta 30 Sharks en 2 minutos Bueno, con la Mini 1 esto es fácil En el siguiente Estamos todos ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerle la ubicación Y mirenla ahí Ahora vamos con el siguiente Ya estamos llegando Ya estamos llegando para el siguiente masacre ¡Suscríbete! 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 Aquí no hay para que sea más fácil yo subir Aquí pueden ver su ubicación Aquí pueden ver su ubicación En el mapa Es fácil Siempre y cuando pagar a los shots De lejos No me entiendo que no se pierde Es un golpe Pero no me faltan 5 No se pierde No se pierde No se pierde No se pierde 5 pero cuando me muevo me aparece un poco de atar vamos a ponerle la ubicacion, mirenla, ahi justo a la izquierda de la flecha mía estamos con la siguiente masacre bueno ya estamos aquí la siguiente masacre pero yo lo que voy a hacer es, bueno no me voy a empezar, esta masacre es bastante dificil ya que es como un francotirador pero por lo menos este francotirador dispara rapido pueden ver no 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 Vamos a ver Vamos a ver la siguiente Bueno gente, ya estamos aquí cerca de la... Ya si como lo saca, quedan miran aquí abajo Porque es que para llegar a ella tenemos un portador de un helicóptero En la ubicación aquí Vamos a empezar Vamos a empezar a encontrar aquí Este es el ruido, si me diga Y eso es el ruido Esa es el ruido Perú, vamos a morir A ver, me faltan dos Miren la calabarita allá arriba Y ahora vamos a continuar con la siguiente Bueno, bueno señoras, vamos a buscar la mosaca Y para esta también le damos una encosta Y yo apanalo aquí Miren la mosaca ahí Vamos a ver Doce vehículos Dóminos Hey, you gona die Los hombres Vamos a salir ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que el video les haya gustado Ahora voy a proceder a mostrarle cuáles son las masacres exclusivas de playdohs y de PSP Bueno señores, les voy a enseñar cuáles son las masacres que en la versión de PSP no existen Por ejemplo, miren Esta de aquí no existe Esa es la primera Una Esta tampoco existe en PSP Vamos a ir viendo Vamos a ver La de PSP En la de PSP hay una por aquí Que no aparece en la versión de playdohs Vamos a ver Esta de aquí no existe en playdohs Esta no existe La de PSP Vamos a contarla Una Dos Nueve Nueve Nueva dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces Treinta y cinco Menos seis Son veintinueve Entonces Por la Por la que tienen aquí Exclusiva Son once Digo Son treinta Así que ya ustedes saben Nos vemos En el próximo video Proponselo No Por la Arriba Des Tur Poder Dos Los Bes